Hola, buenas. Bueno, un partido muy condicionado por todo lo que ha sido el tema del juego, las circunstancias climatológicas, el equipo ha servido a aprovecharlo, los errores y sus fómetros. Bueno, yo creo que primero felicitar a mis futbolistas, a todos y a cada uno de ellos, porque para mí hoy es un orgullo tener la plantilla que tengo y ver las respuestas que me dan y que nos dan en cada partido, el compromiso a nivel competitivo que tiene cada futbolista, independientemente del rol que tenga en lo que va de competición y de los minutos que lleve, cada uno que sale quiere aportar y quiere sumar y eso a un cuerpo técnico, lo he dicho siempre, es maravilloso. Y a partir de ahí creo que el partido lo hemos leído perfectamente, salvo los primeros minutos que parecía que el balón quería rodar y que se podía y nos hemos equivocado en dos o tres situaciones intentando combinar más de lo debido, pero después cuando hemos sabido leer esa situación de atacar los espacios, de atacar las espaldas de su línea de cuatro, que había mucho espacio y prácticamente no se defendían o no defendían sus espaldas con el balón sin presión y cuando lo hemos entendido hemos encontrado situaciones de peligro, ya no solo por sus errores, sino por lo que hemos provocado nosotros y creo que incluso me atrevería a decir que el marcador es corto, porque creo que seguro en la segunda parte hemos tenido situaciones para hacer dos y tres goles más. Hola, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Tú como tu cuerpo técnico, ¿cómo conseguís sacar ese rendimiento de los jugadores no solo de los once que juegan el domingo, sino de los veintitrés? Bueno, al final lo que se trata es de convencerles, de convencerles que necesitamos de todos, que las temporadas son muy largas y que en cada momento de la temporada uno será protagonista y en otro momento será otro y que aparte de ser protagonista durante los partidos en los fines de semana necesitamos de todos y de su exigencia en el día a día para que las sesiones sean buenas, para que a nivel competitivo en cada puesto cada uno aprieta al otro y esa es la manera, tratar de convencerles de que renunciando también a esos egos personales, si somos capaces de hacerlo y de mantenerlo durante todo el año y con este compromiso y esta actitud que tiene el equipo, se puede ir a muchos sitios. Sí, ministro. ¿Cómo valoras el partido de los menos habituales en el rato inicial, de los justos, de Gil, de Antonio? ¿Te han dado lo que esperabas hoy de ellos? Yo creo que me han dado más, mucho más. Primero, creo que la manera de afrontar el partido, como he dicho al principio, de esos jugadores que llevan menos minutos ha sido excepcional y para destacar y para poner de ejemplo en muchas escuelas de fútbol. Y a partir de ahí creo que han hecho, igual que el resto del equipo, pero ya que me preguntas por ellos, ellos para mí han hecho un partido enorme, completísimo, con muy pocas decisiones erróneas y aprovechando cada uno de sus virtudes para competir, ayudarnos a pasar la eliminatoria y después ponérmelo difícil a nosotros para decidir. Hola, José Manuel. En tantos jugadores, con esa validez, ¿minimiza un poco el desgaste pensando en el domingo? Teniendo en cuenta que hay jugadores importantes que no han estado. Bueno, sabíamos que teníamos una semana de tres partidos, tres partidos que nos iban a demandar la participación de prácticamente toda la plantilla y bueno, vamos a ver cómo nos recuperamos del partido de hoy, la gente que ha tenido más minutos y lógicamente, pues jugadores que no han participado son importantes también para el partido de ese domingo, sobre todo porque no tendrán en la carga de minutos y de trabajo que hemos tenido hoy. Pero lo importante es recuperarnos ahora de ese esfuerzo y sobre todo la gente que ha participado más. Te quería preguntar, presidente, por los que en el Estado, más allá de el esfuerzo, me dirías que en la baja se hubiera por lesión, ¿no ha sido decisión técnica o había un tocado? No, ha sido decisión técnica. Yo quería preguntarle al míster por Augusto, ha sido su primer partido como titular, viene de un club con mucho nombre y no está teniendo los pinotos que le gustaría al chico, una posición quizá la que más competencia tiene en la plantilla. ¿Cómo gestionas en el caso de Augusto chicos que vienen con ganas de disputar minutos un equipo como la otra y que no están teniendo tantas oportunidades? Bueno, lo gestiona él solo porque es un chico excepcional a nivel de calidad humana y personalmente es una persona que siempre es muy positiva, que siempre está predispuesto al trabajo, a competir independientemente de los minutos que tenga. Es verdad que tiene también esa mala suerte o esa mala fortuna de que sus posiciones, donde nos puede ayudar, son posiciones en las que esa competencia es altísima y sobre todo que el rendimiento que están dando también sus compañeros es alto. Pero hoy ha demostrado lo que es Augusto, es el jugador vertical, es el jugador que llega, técnicamente bien dotado para el centro, para el desborde, para el tiro. Le ha dado esa pausa que necesitaba en esos momentos, sobre todo la acción del gol, a lo mejor cualquier otro jugador se hubiese precipitado y acabar de primera. Él se paró, analizó la situación y tomó la mejor decisión. Por lo tanto, esas virtudes y esas características nos ayudan, nos están ayudando a que sus compañeros también aprieten y sean mejores y nos ayudan por la semana. Y en la medida que decidamos, sabemos que está preparado para ayudarnos, como ha demostrado hoy. Bueno, está claro que hemos visto también que al final, pero no solo con Iván, creo que cuando ha faltado Andy, por ejemplo, por decir algún nombre, o el mismo Alfonso, que lleva dos o tres partidos sin participar, y el equipo sigue, y el equipo sigue, y eso es lo que necesitamos. El equipo, independientemente de que todos y cada uno somos importantes, pero nadie es imprescindible. Entonces, eso es lo mejor o la mejor noticia para nosotros. Iván tendrá que apretar, tendrá que exigirse, tendrá que competir con los jugadores de su puesto. Muy bien. Listo.